hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos a hacer un review del iphone 11 pro y vamos a empezar grabando con la cámara delantera para que veáis que está todo grabando en movimiento para ver qué tal la estabilización y esas cosas el iphone te viene configurado en hd 60 fotogramas por segundo y si quieres grabar en 4k pues tienes que ir a cambiarlo tú directamente en ajustes te aconsejo que lo hagas y así es como se ve la cámara frontal del iphone 11 pro bueno como sabéis me gusta mucho grabar en la configuración cuando está a la hora dorada por 3 bueno estamos grabando con la aplicación de filmic pro con el deloc 2 y como estaba comentando vamos a grabar en deloc y vamos a ver qué tal se ven estas imágenes después las vamos a editar todas en luma fusion desde el móvil desde el iphone 11 pro vamos a hacer unos slow motions y unas formas y luego pasaremos al dji osmo mobile estamos grabando en el white vamos a grabar unas pequeñas imágenes en white caminando para ver la estabilización de la aplicación de filmic pro cuando salen los test parece que es un imágenes que está dando pero vas a daros cuenta de que no es para tanto bueno y ahora para mí ha llegado el mejor momento de la tarde sería estamos hablando con el iphone 11 y hemos llegado a la hora que me gusta para grabar no solamente a mí yo creo que a muchos de vosotros también estamos grabando con la cámara frontal a 4k 30 o 60 fotogramas por segundo vale y lo vamos a hacer ahora es intentar hacer un cambio de cámaras para que se vea el cielo detrás y a ver qué tal vamos a quitar el tracking hemos quedado de quitar ahora donde una vez el botón de atrás y ahora vamos a dar tres veces seguidas para ver si cambia de cámara espera que se complete la grabación es decir que tengo que parar primero la grabación bueno ya estamos grabando con la cámara trasera 4k 60 fotogramas por segundo y lo que vamos a hacer es enfocar ahora para quitarle un poco de brillo vamos a ver si somos capaces de darle un poco de brillo así y como veis quedan unas imágenes bastante bastante cinematográficas estamos traqueando aquellos dos edificios altos vamos a parar no vamos a parar porque nos va a ver el señor y estas son las imágenes que podemos conseguir con el iphone pero vamos a hacer un zoom vale un zoom por 3 2,4 1,9 como veis bastante chulo vamos a repetir hasta allí y para atrás y ahora vamos a hacer un timelapse Gracias. Gracias. Aquí sería la grabación de noche, ¿no? El modo Night. Estamos utilizando ahora lo que sería la aplicación de Osmo Mobile para que me traquee la cara aunque sea un poco imposible de noche y tal. Y bueno, la verdad es que no funciona nada mal. Me sigue traqueando aunque haya poca luz. Pero ahora me acaba de perder y ahora podríamos volver aquí a traquear nuestra cara. O sea que sería bueno estar siempre en un sitio en el que de buena manera la cara tengas lo más visible posible. O por ejemplo ahora no. Y bueno, pues vale. Lo próximo que vamos a ver en este vídeo va a ser unas fotos tomadas de noche en cuanto que se vaya un poco el sol porque ya está en poca luz. Vamos a guardar el Gigi Osmo Mobile 3 y vamos a empezar a hacer fotos con el iPhone. A ver qué tal nos queda. A ver si esto ha quedado ahí rojita. A mí me gusta mucho el atardecer y el amanecer. Se pueden hacer unas tomas muy bonitas, aunque no sean muy impresionantes. Y nada, seguimos con el vídeo. Bueno. Seguimos con la selfie cam. Como voy a deciros. He probado ahora los modos de noche para echar fotos. Estoy dando luz con un Samsung Galaxy. Pero bueno, da igual. Quería decir que la opción noche solo está en la versión de la cámara normal. En las otras dos no se ve ni siquiera. O sea que es una función que solo funciona con una cámara. No sé si en los otros fabricantes también es así. Me parece una pérdida de tiempo. Porque si quieres hacer una cámara con una foto de amplitud más amplia pues no te va a ir esta función de noche. Entonces la pregunta es si solamente es para hacerla a una persona. A mí personalmente creo que no me haría falta esta función en el teléfono móvil. Y no hace falta que hicieran tanto provocando sobre ella. Los slowfis los he probado también. Solamente que no tengo ningún vídeo bonito para poner. Entonces no voy a poner ningún que otro vídeo de slowfis. Las cámaras graban muy bien. La opción de grabar con varias cámaras a la vez. Me imagino que solamente será cuando saque la aplicación Philips Pro la nueva. Seguramente la van a pedir a un precio de oro. Porque suele ser así. La aplicación estándar vale 25 euro dólares o algo así. Así que me imagino que la aplicación Pro valdrá unos 120 o 90 euros. Seguro que 90 porque Luma Fusión que es la aplicación con la que vamos a editar este vídeo valía cuando compré yo 20 francos y ahora cuesta 40 casi. O sea, ha subido en el último año unos 5 a 10 euros. Bueno, yo te voy a decir que la compré cuando estaba en oferta y la pagué por 20 euros. 19,99 me acuerdo que fue en España. Esta aplicación de Luma Fusión, si no la conocéis tengo un vídeo por aquí que os dejo por aquí arriba y lo bueno que tienes es que puedes aplicar LUTs encima de lo que hemos grabado en plano con lo que se diría en la aplicación Filmic Pro. La cámara graba bien. No he visto aún las imágenes en ningún ordenador ni tampoco la he visto en el internet pero veréis todas las imágenes que están grabadas con este... todas las imágenes de este vídeo están grabadas con el iPhone 11 Pro y editadas con el Luma Fusión. Si os quedan preguntas, comentarios y si os gustan esta clase de vídeos pues dar un like y suscribiros. Este test lo he hecho toda la fondo que he podido desde las manos de usuarios standard, no profesional. Para que veáis que la herramienta es buena solo si tienes trucos. No sé cómo se va a ver el ruido en esta imagen así que si la imagen tiene poco ruido pues bravo a los de iPhone por esta selfie cam tan buena. Vamos a hacer alguna contratoma más pero simplemente ya sin comentario. nos vemos en el próximo vídeo. Los vídeos de slow motion nos los ha dejado poner Luma Fusión porque al tener otra resolución no nos deja mezclarlos entonces no van a poder ver vídeos slow motion en este vídeo pero haré un vídeo exclusivo para el slow motion del iPhone 11 Pro. ¡Nos vemos!